Nuestro bloque hablando sobre Ucrania, pues el consorcio gasístico ruso Gazprom ha anunciado este lunes el paso a un sistema por el pago por adelantado de los suministros de gas a Ucrania, lo que ha supuesto el corte inmediato de su suministro al país vecino y podría hacer peligrar el suministro a los clientes europeos. Las condiciones no son aceptables, así que Gazprom aplicará un sistema de prepago. Solo se suministrará gas si ya se ha pagado anteriormente. La Unión Europea que importa de Rusia la mayor parte del gas que consume, o sea el 39% y en su mayoría le llega a través de Ucrania, tiene o teme verse afectada ante la posibilidad de que Kiev retire de los gasoductos que pasan por su territorio combustible destinado a clientes europeos, como ya lo hizo en invierno del 2009 cuando Rusia le cortó el suministro por impago.